Y un tema, los olores, es un tema súper interesante tratarlo, porque hay veces que las personas también hasta regalan sus mascotas o sus perritos porque dicen, no, ya no aguanto, no resisto más el olor. No, y a veces también hay una situación en que... No es la culpa del animalito. No, hay una situación en que nosotros mismos nos hacemos imperceptibles al olor. Y llega un familiar, llega un amigo y dice, oye, tu casa huele a perrito, a gato. Y nosotros, no huele, no huele mucho. Entonces, comenzamos a ser imperceptibles al olor. Pero sí, sí hay malos olores que tenemos que controlar. Ahora, ¿por qué vienen esos malos olores? Generalmente por el pelaje de nuestra mascota. La piel de nuestra mascota es grasa. Tiene su eliminación de grasa y eso comienza a descomponerse y obviamente comienza a haber un mal olor. Ese es uno de los factores. Entonces, es muy importante el baño, que ya muchas veces lo hemos dicho, es importante bañar regularmente a sus mascotas. Lo que tenemos en la cabeza de, no, no lo bañes, que se dañe el pelaje y todo. Ya lo hemos hablado muchas veces. No, es un mito con tal y es importante realizarlo bien, realizarlo con un producto adecuado de limpieza. Y obviamente el secado tiene que ser totalmente seco. Eso. Porque si no... Eso vendría a ser lo más importante, que quede totalmente seco. Totalmente seco, porque si no es como que cogieramos una toalla húmeda y la dejáramos ahí, o sea, va a oler mal. Entonces hay que usar secador de pelo. Sí, es importante usar secador de pelo porque si uno puede usar una toalla es difícil secarlo bien. Necesita secador de pelo en frío o en tibio, no caliente, porque caliente puede irritar la piel, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante esta situación, la parte de las celos grasas. Hay muchos perritos que dicen, no, mi perrito no lo baño dos meses y no huele. Ok. Hay perritos como las personas, hay diferente tipo de piel en la cuestión grasosa. Puedes tener una piel seca, una piel semigrasosa y una piel muy grasosa. Entonces, puede pasar eso, sí, pero sí lo estás cepillando. Y en el momento dado que lo cepillas, vas eliminando contenido graso, pelo muerto, células, escamas, todo se va eliminando. Entonces, estás haciendo una limpieza, así sea como una limpieza en seco, pero una limpieza en sí. Sí, pero es importante ver qué tipo de piel es tu perrito, porque le preguntes a tu veterinario cuál es lo seguido de los baños que puedes realizar. Y el producto. Y el producto, exactamente. El producto también es muy importante. Otra situación que puede producir un mal olor en nuestras mascotas son los oídos. A veces lo bañamos, no, yo lo baño todos los días, pero somos incapaces de levantar la orejita, si es que son orejitas, péndulas. Entonces, y limpiar, y limpiar lo que uno ve, sí, lo que uno ve, no meter torundas, ni nada, limpiar lo que uno ve. Entonces, eliminando y liberando el conducto auditivo, el conducto auditivo sano, va a eliminar lo que está adentro. Entonces, uno elimina eso, eso también es el hume, también comienza a tener un olor rancio y contamina todo el cuerpo del perrito. Entonces, comienzas a tener un mal olor. Y hay razas que son propensas mucho más a tener ese problema en las orejas, el cóquer. El cóquer es característico de tener problemas de oídos, ¿sí? El cóquer, las razas que tienen las orejas péndulas, ¿sí? Caíditas. Caíditas, ¿por qué? Porque no hay una aireación en el conducto auditivo. Entonces, la aireación, el oxígeno que ingresa, ayuda a controlar el crecimiento de bacterias anaerobias, que son generalmente las que producen un mal olor, ¿sí? Entonces, la limpieza de los oídos tiene que ser también regularmente, no todos los días, Vivi, porque a veces dicen, no, yo limpio todos los días los oídos. Tampoco. Es una irritación constante que le estás haciendo y estimulas más al crecimiento de la producción del cerumen, porque el cuerpo, ¿qué dice? Uy, se quitó la protección natural que es el cerumen. Produzco más. Produzco más, ¿sí? Entonces, tenemos ese problema. Yo diría que regularmente, una vez a la semana, está perfecto que uno limpie, sin friccionar, sin lesionar, solo muy suavemente, los excesos de cerumen que puedan haber. Perfecto. Otro problema, los dientes. El aliento. El aliento. Sí, el aliento a veces es el dragón, ¿no? Sobre todo cuando ya son más viejitos. Sí, sí, las razas pequeñas, las razas pequeñitas, el yorsaya, el maltés, el chizu, tienen una mordida un poco, tienen mala oclusión. Entonces, eso produce que, de tritos, o sea, restos de comida se queden entre los dientes y que se produzca una placa bacterina mucho más rápida que en otras razas grandes, ¿no? Entonces, los dientes es importante hacer profilaxia dental o un cuidado diario. Un cuidado diario, ahora si encontramos muy fácilmente las pastas dentales, los cepillos, hay cepillos especiales para perritos, sino los cepillos que se usan para los niños, cerdas finas o una gasa, y lo que hace uno es una fricción. Entonces, esa fricción ayuda a que esos restos sean eliminados fácilmente, ¿sí? Ok, y eso hay que comenzarlo a hacer desde que son cachorros. Desde que son cachorros, uno tiene que estar acostumbrado. Porque donde ahorita, yo ya me imagino que es la mía de 13 años, a ver, pues... Bueno, todo se puede aprender, todo se puede aprender, pero el problema es el tiempo y la paciencia que se tenga para poder hacerlo y acostumbrarlo. Pero déjame un ratito. Pero recuerdo que alguna vez hicimos un reportaje, donde tú mostraste que también en estas razas grandes y que pueden ser hasta agresivas y te sacan el dedo, entonces hay que hacerle su control y se puede anestesiar también un poquito para lograr esa... Sí, hay que hacer profilaxis profesionales y unas limpiezas profesionales que se hacen con un sedante, con anestesia, y hacen una limpieza profunda. Por ejemplo, esos perritos que nunca las he hecho una limpieza y a los 7 años tienen doble diente, ¿no? Doble diente porque uno está, el sarro está encima del diente y casi es el mismo grosor. Entonces, necesitas una limpieza profesional. Y bueno, después de ahí hacer el control ya preventivo para que no vuelva a pasar o que no pase la gravedad que tiene, ¿no? Y lo que me decías, es importante saber, uno conoce a tu consentido, conoces a... Claro, a tu perrito. ...que si puedes meterle el dedo o no puedes meterle el dedo, ¿no? Entonces, tienes que saber con quién estás tratando, ¿no? Entonces, en este caso, es importante también el control de la higiene bucal. Otro problema de olor, de mal olor, es las glándulas perianales. Son glándulitas que es una función de protección. Es una situación primitiva, como los zorrillos. Estas glándulas se llenan de un líquido muy mal oriente. ¿En todas las razas? En todas las razas, en todas las razas. Un líquido muy mal oriente. En unas producen más que otras. Ya. Pero se liberan cuando hay un proceso de ansiedad, un proceso de extrema alegría o de miedo. Ah, ok. Y las eliminan. Entonces, eso elimina un olor muy fuerte, un olor, comparemoslo, de un camarón dañado, una cosa así. Ya. Y obviamente produce un mal olor al cuerpo. Y si uno no lo sabe, lo dejas ahí, obviamente, y tienes ese mal olor constante. Todo, en el aire, en el ambiente, todo el tiempo. Sí, todo el tiempito. Se lame, se lame el cuerpo, todo eso. Todo, todo, todo. Se contagia todo el cuerpo, se contamina todo el cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, esto también es importante regularmente hacer un chequeo, un chequeo de esas glándulas. O sea, cuando hay estreñimientos, cuando hay dolor al defecar, o cuando se está lamiendo constantemente atrás del rabito, podemos pensar que son esas glándulas. Y uno, bueno, si detecta el mal olor, puede pensar que son esas glándulas, ¿sí? Entonces, ese es otro motivo para que tengamos mal olor, ¿sí? Para eso es un mal olor. Otro motivo ya son enfermedades, perdón, oculares. Nos pasamos de la cabeza, oculares. Sí, los ojos. Es importante, por ejemplo, los chih tzu, los puk, los bulldog, tienen tendencia a tener problemas de párpados. Entonces, ese problema de párpados conlleva un problema de mayor lagrimeo, un problema de conjuntivitis. Claro, se les hace aquí, se les mancha también, se les queda una lagaña. Sí, comienzan a producir más una secreción de protección, usina de protección para la córnea, y eso comienza a pegarse. Y eso, si no lo limpiamos constantemente, mañana, tarde y noche, comienza a haber un crecimiento bacteriano y comienza a producir un mal olor. Entonces, eso también es muy importante. Si quieres primero, ¿cuál es la causa primaria? Si son los párpados, se puede hacer algo, con un médico puede hacerlo. Si es una infección, puede hacerlo. A veces las lágrimas, los conductos lagrimales son muy cortos, entonces hay formas de poder ayudar, como a veces no. Y a veces solo se puede decir, ¿sabes qué? Ok, nos toca hacer limpieza constante y nada más, ¿sí? Pero limpieza constante. Ese es otro motivo. Y otro motivo serían las enfermedades, ¿sí? El cáncer es una de las enfermedades que puede producir un mal olor corporal, ¿sí? Entonces es muy importante si mi perrito no tiene, lo baño normalmente, le tengo un aseo, no tiene problema de las cándulas, no tiene problema de oídos, no tiene problema de boca. Pero tiene un olor desagradable que lo tengo. Es importante ver que internamente, ¿cómo estamos? En una clínica interna, hacer un chequeo general y con un control de sangre, control de orina, exámenes serológicos, en que podamos definir si tenemos o no tenemos un problema sistémico, ¿sí? Problemas como el cáncer, problemas como endocrinopatías que pueden producir un mal olor. Problemas también en hembritas, problemas uterinos que puedan producir una secreción vulvar en la que puede producir un mal olor o produce un mal olor. Entonces tenemos que estar pendientes. Siempre atentos. Sí, hay situaciones patológicas que hay que estar alarmados cuando mi perrito no olía mal y ahora le huele mal. Hay que ver qué está pasando. Perfecto, no es que hay que dejarlo así nomás, sino que hay que siempre consultar. Si no hay que decir, ah, los perritos huelen mal, no, o sea, no deberían oler mal. Tienen que su olor característico, pero no deberían oler mal. No debería la casa estar inundada con un olor a perro, eso ya no es normal. No es normal. Y para concluir, una de las razas que me parece que hay que tener mucho, mucho cuidado, y sobre todo en el invierno, es el charpey. Sí, por los pliegues. Por los pliegues que se le hacen, para las personas que tienen charpey. Sí, para las personas que tienen charpey, para las personas que tienen bulldog, que tienen los mismos pliegues en la cara, es muy importante la dermatitis de pliegue, porque es como una pañalitis que podemos compararlo así. Entonces el roce, el roce de piel con piel produce una dermatitis y ahí hay una secreción y obviamente hay un mal olor y hay una infección, ¿no? Hay que limpiar. Hay que limpiar. Y secar. Seca, limpiar, hay productos que van y ayudan a que sequen y que no haya el roce o lubricantes o hidratantes, que el roce no afecte tanto a la piel. Perfecto, y tenerlos en las mejores condiciones. Sí, ese es nuestro compromiso. Jorge, mil gracias, mil gracias por haber estado con nosotros en esta época de invierno, los olores afloran mucho más y es importantísimo todo lo que nos ha recomendado para nuestras mascotas y que nuestro hogar, nuestra casa, cuando lleguen las visitas, nunca nos digan que huele a perro. Que huele a gato. Huele a gato es otro tema realmente, porque el que huele a gato es porque el gato se ha orinado por algún lado. Está marcando. Sí o no, porque el gato, exacto, marcando territorio dentro de la casa que no debería de ser porque eso sí es tremendo, pero de ahí el gato en sí como animal es el más limpio, no es ni que bañarlo, ellos solo se limpian, se secan y todo. Así es, así es. ¿Sí o no? No tiene ningún problema en las orejas tampoco. Sí, muy al contrario a las personas que piensan que el gato es sucio, ¿no? No, es limpio. Está totalmente equivocado. Totalmente limpio. Bueno.